Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, en esta ocasión os mostraré como he creado el servidor multijugador, que programas he usado y los diferentes scripts que he creado para conectar al servidor, crear partida y manejar los distintos eventos que necesitamos para manejar una partida online. Así que estar atentos porque se viene tutorial. No olvidéis suscribiros si os gusta y darle a la campanita para más videos como este. Sin más, soy Alejandro Fernández y esto es Gorgio Studios. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador y en nuestro buscador favorito, en mi caso Google, buscar Docker. Pinchamos sobre el que pone Docker Hub. Después debemos crearnos una cuenta. Yo como ya la tengo creada, entro directamente. Hay varias formas de buscar el Docker Desktop, o bien la forma corta, usando el buscador que aparece en la pantalla, esto de descubrir después de hacer el proceso largo. O el proceso largo que es ir a Get Help, Documentation y buscar Docker Desktop, Windows en mi caso, y pulsar sobre Download From Docker Hub. Después pulsamos en Get Docker, una vez descargado, pues lo ejecutamos y seguimos los pasos que nos indique, donde queremos instalar, etc. En mi caso, me pide actualizar porque ya lo tengo instalado. Ahora volvemos al navegador y buscamos Nakama Unity y pulsamos en el tercer enlace, el que pone .NET Unity Client Given. Aquí tendréis toda la información necesaria y todo lo que se puede hacer con Nakama, ya que en este vídeo solo veremos una parte. Nos vamos a Install AnsetTube y Docker Git Start. Y vamos al apartado que pone Rooning Nakama with Docker Compose. Básicamente lo que haremos es copiar lo que pone en la página del fichero Docker Compose.xml y crearemos una carpeta en donde queramos. En mi caso la he creado en mi segunda unidad de disco y crearemos un fichero que se llame Docker-Compose.xml y dentro pegaremos lo que hemos copiado anteriormente. Yo ya lo tengo creado. Ahora abrimos una consola de comando o botón inicio y escribo cmd y nos posicionamos en la carpeta donde tenemos el fichero Docker Compose.xml. En mi caso sería... Una vez que estemos en la carpeta donde tenemos el fichero lanzamos el siguiente comando. Y dejamos que haga lo que tenga que hacer. Esto instalará las imágenes que necesitas y creará el contenedor con todo ya configurado para funcionar. Ahora volvemos al navegador y volvemos a buscar Nakama Unity. Esta vez para descargar lo que necesitamos para incluir el Nakama en nuestro proyecto de Unity. Hay dos maneras de incluir el Nakama. O bien desde el Asset Store de Unity. O bien descargando el Relish de GitHub. En mi caso yo descargué el Relish de GitHub. Este último te descarga un fichero Unity Package y tenemos que ir a Asset, Import Package, Custom Package y seleccionamos el fichero descargado. Lo importamos y todo listo. Ahora os paso a explicar el código que he creado para conectarme al servidor, manejar los distintos eventos y métodos para crear una partida y conectarse a ella. Al final de esta serie compartiré todo el código en GitHub y lo notificaré por Twitter y lo pondré en el comentario fijado de todos los vídeos de réplica de I'm Asset. Así que suscribiros si no lo queréis perder. Primero necesitamos un objeto y client para interactuar con el server. Un objeto y session donde almacenaremos la sesión al autenticarnos con el servidor. Un objeto y socket desde el cual crearemos la partida, nos iremos a ella o enviaremos información al server y manejaremos los distintos eventos que se produzcan. También necesitaremos un objeto y match para guardar la información de la partida. En mi caso también mantengo una lista de usuarios que se han unido a la partida, un controlador para el UI, una variable booleana para controlar los refrescos en la pantalla, una cola de acciones donde almacenaremos las acciones a realizar al recibir algún mensaje de cambio de estado del servidor, como empezar partida, momento del personaje, etc. En el evento web nos encargaremos de conectar con el server y buscaremos el token de sesión en los playpref. Si existe pues restauraremos la sesión, si no pues volveremos a autenticarnos con el server con el método autenticate de bife async. En el método create match es donde crearemos una partida con el método create match async. Yo me aseguro de que antes de nada el socket esté creado porque es el objeto que usaremos para crear, unirse y enviar mensajes a la partida. El método join match es donde nos uniremos a la partida ya creada pasando el ID de esta última con el método join match async. El método create socket es donde crearemos el objeto eSocket y nos suscribiremos a los diferentes eventos como por ejemplo recibe match presence que se lanzará cuando un nuevo cliente se una o deje la partida. Recibe match state, este evento se lanzará cada vez que alguien use el método send match state, donde lo usaremos para mandar por ejemplo la posición de los jugadores, inicios de partida o finalaciones de la misma closet. Este evento se lanzará cuando se cierre el socket, estos serían los métodos mínimos, luego por cada juego cada uno necesitará más esos métodos dependiendo de sus necesidades, en mi caso tengo métodos para iniciar la partida, para traer a la posición del personaje, etc. Una vez explicado esto, creé un entorno de pruebas, una cápsula y copié el script de movimiento del personaje de la serie anterior, réplica de Fall Guys, que os dejaré arriba a la derecha un enlace por si no lo habéis visto. Y tras unas modificaciones, puede conectar varios clientes al servidor y moverlos y actualizar sus posiciones en todas las pantallas, aunque con algún otro tipo de bug lo esencial estaba correcto. Ya solo nos queda trasladar todo esto al juego y hacer las diferentes pantallas y pruebas, pero eso será el momento. Si te ha gustado, suscríbete al canal para más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta pronto.